Dejame una más con uno de los goleadores de Independiente. ¿Hernán Galeano le puso justicia, o por lo menos le puso un poco de justicia al resultado del partido? Sí, creo que sí. La verdad que creo que no merecíamos ir perdiendo en el momento que por ahí... Creo que dominamos más que nada todo el partido, pero bueno, en ese momento habíamos tenido una situación muy clara, que fue la mía, que se me fue por arriba detrás de ese año, y bueno, ellos creo que no tuvieron situaciones, llegaron dos pelotas paradas, y bueno, creo que era medio injusto el resultado de ese. ¿No es cierto que sumaron un punto? Tienen que juntar puntos y muchos. La actitud con relación a la de la semana pasada, ¿te gustó? Sí, creo que sí, más que nada por el tema de las situaciones que tuvimos. Creo que dominamos también mucho el partido y las situaciones son valorables, tampoco vamos a ir metiéndolas. El hincha de Independiente dice, zafan. Estamos luchando para eso, creo que bueno, tenemos plantel y las ganas están. No, no es desgracia. No, de nada, está bien.